Hola taberneros y taberneras, bienvenidos a este tetra del dolor 20 en reforzado, necrótico y sanguino la verdad una semana bastante complicada en Affliction ¿Por qué Affliction? Cuando les he dicho que lo mejor para esta dungeon es Destruction dado los problemas que también tiene Demonología pues me he dado cuenta que Affliction en semanas de reforzado no es tan malo aquí ya que hay algunos pools donde se puede aprovechar la build de semillas y en el primer boss también digamos se aprovecha bastante bien sin embargo admito que no es de las mejores dungeons para ir con Affliction pero de que es posible, es posible y pues les traigo este video pop ahora el equipamiento con el que fui con Affliction fue el clásico fuimos con la build de semillas orientada a varios targets como ya les dije en el primer boss se potencia esto en la sala de los fantasmas también se potencia un poco más de pronto no tiene gran cosa de potencial en la sala de los gladiadores y en cuanto a las dominaciones es más o menos pero se defiende, es viable, no es tampoco tan malo de los talentos solo quiero resaltar al pacto oscuro, a Dark Pack ya que es una brutalidad de defensivo, ténganlo muy en cuenta en cuanto a equipamiento, pues el equipamiento como ya saben es muy random dependiendo de lo que cada uno tenga pero las estadísticas que yo ya en ese momento son aproximadamente un 14% de crítico la celeridad creo que la tenía como 26, en este momento la tengo en 28 y la maestría creo que la tenía como 72, en este momento la tengo en 69 ¿es poquita maestría? la verdad es que sí y no, no se preocupen tanto por la maestría si van orientados a míticas, ya que recuerden que dentro de la mítica el poder de ánima de marca de campeón les va a dar maestría y eso la va a subir lo suficiente más bien nos queremos enfocar un poco en la celeridad precisamente para poner las aflicciones rápido y generar semillas también rápidamente en cuanto a trinkets, yo fui con el rubí y el cambiante desatado pero como ya saben pueden variar los trinkets dependiendo de los que ustedes tengan pero pues bueno, el rubí siempre va a ser brutal el de Nersul también es bueno el cambiante desatado es un buen pasivo así que estos fueron los trinkets que yo usé en cuanto al legendario, pues también el clásico, los knife eyes te dan en cuenta que para usar este legendario necesitan ser knife eyes y fríes nocturnas que potencia la putrefacción de alma bueno, no potencia la putrefacción de alma así que cuando pegamos con putrefacción de alma nos potencia a nosotros el crítico y la celeridad por cada target que golpeemos con un máximo de 4 ustedes ya conocen este legendario bolsa de alma putrefacta es una brutalidad para las míticas plus en Affliction y finalmente en los conductos usamos a TG Sueños dado a su explorador de los sueños el cual es una brutalidad sobre todo con Affliction y los conductos clásicos como agonía duradera come almas para potenciar ese soul rod y descarga delitadora para potenciar los momentos single tire sobre todo en esta dungeon y pues no siendo más chicos espero disfruten el video ha, ¿tusoūrz línzolo 1v al tanque? porque si el tanque muere de 1v al tanque? Poco eco de permato por el stack de necroticos. Ahorita estoy en Incarn, Incarn no me va a afectar. Voy a hacer después de... Le podrían de fococear a... A Lensical? Sáquenle el... Debug. Muerto. Muchas prioridades de damage. Poco adesia. Ok, yo puedo agarrar el surrender de... 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 Así que tranqui. Tengo aquí el pícaro. Bien, gracias. Voy a pegar las... Voy a pegar las dachnos ahorita o sea más. Lo tiré al principio. Ah no. Ah no, ahí está. Tengo que dar. El hombre. Mi último, ha demorao vuestra bike más. Te estuve curando un poquito. Voy a empezar hasta el spear. Ah no, voy a tirar... Voy a tirar... Spearing. Ok. Es que tiene treinta, muertos. Es que tengo tres. Sí, me va. Ya te ayudo. Shack, shack, esí. hay un gay por ahí por si lo quieres usar para kitear ahí está, ya caeó, ya caeó ese era el duro solo interrumpa un momento para ayudar aquí con ahí está ya, ya está, ya estuvo y claro la verdad es que murió bien y vamos en buen tiempo ahorita voy a iniciar estoy bien si igual lo complicado acá es el kt y el de las peleas no creo, esta semana el más complicado es este primero para mí si no mueres y es rápido todo se puede ir y es el que me stackeé a necrotic como si no era un banana no, necrotic más el strike, el debuff si la zona que más me da miedo es de los portales precisamente si, los portales ya vamos a hablar bien en esa parte como lo vamos a hacer eh, va a insultar al retorte se puliarán se pulió oh shit cae encima de él igual este es de oscuro, entonces este no está malo, equipearlo ah si no, esta semana yo los equipeo oye, el problema es que equipear es el de hielo porque la verdad que el último boss no es como que como no es dinámica, no importa no, igual tenemos rawr y... para... la única parte dura de su último boss es... cuando sí, cuando nos tenemos que alejar del portal ajá, pero ahí es donde... yo siempre guardo los rawr para ir no hay nada, no tiene problema en parte 9 ya me tiene acostumbrado a ser... sin 4 miniboss el último jefe, pero es muy bueno hacéos con el poder de la bestia lo necesitareis en el futuro bien ya escudito es que vamos a... SAV para... por el... por el poder por favor que salgue el... rompetanques no le den al... al arquero y te llevo al miniboss a ver lo que aguantas si ya, eh... sus polla de ataque es ahorita aporto... aporto que no ¿Dragmas? Ahí están. ¿Lo hace? Listo, anda puliándolo. No, 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 no. Esto es que lo de mate. Estoy en Inkarn. Hay que tener un poquito para... Uy, uy. Para saltar. Sí, sí, sí. Ojo va a pasar por el medio, bueno. De charla. Era inevitable, la verdad. Tenía 30 stacks. Me insulta al miniboss ahí para buscar. ¡Osita! Ahí está, ahí está, ahí está. Ah bueno, ese es el... Todo esto no. Sí. Sí. No, usa el... El trinket. No, el... Usé el trinket mío. Ahí ya te puse solzón. Ya como no tenés trinket. Sí. Echem. No, ya duro ese... Ese frontal ahí no tenés para apurar. Eh, ese frontal ese. Como piensas que te le quedaste los punos. Te lo quedaste de espalda, ¿no, cargues? Sí. No, 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 no. No, no estaba de frente. Le pegó durísimo. Fue. ¡Fuego! Voy a tener para buscar el enemigo ¿Es bueno de que haces? Vamos a veneno, que está... No, veneno, el veneno está en fuego Ok A ver, si no lo antes es posible, el jugador te da A ver como le esquiva Pasa El ánima es para los vencedores Tomad vuestro poder, caminadles Tranqui, yo me la puedo quitar el deboch Cada uno se agarra necrotic Yo agarra necrotic Cierto ¿Dónde vamos? ¿A los portables o a drochas? No, a veneno, a veneno Voy a hacer un pull grande, tengo... Tengo moneda y primeramente el DH, el de adentro A diamante el DH Está quedando un poco para patear el DH de entrada Para asignar todo Ahí está ¿Alguien de charge? Uy Un global pull de mi amigo Quiero dar una su encima Buen Darnet Ahí está, ahí está ya mi... No está mal, no está mal, relato Muy buen Darnet El Darnet es OP ¡Es un amareloso! ¡No! Stop me, pero no... O sea, si estamos acá no usas el... 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 ¿Por qué? Sí, sí, es que pensé que era el trinket Mala... Mala mi ahí Es que siempre estoy acostumbrado, apenas muero uso el trinket Ok Mata al chiquito Tenía menos pull Se salen al gordito Cuando tire el... Ah, me clavaste el frontal Cuando tire la mordura Ahí, perfecto Estoy peleado, ¿no es? Ok O sea, el escudo Cuando no puedas caetear o algo Mejor vete a mí y te tiro el spear link Ahí es para que te... Me fuiste de... De... De full rango No te pude tirar el link Sí, no, es que ahí no he contado con que... Si me saltara ese pequeñín Porque fue en realidad lo que me mató Pues yo estaba ya lejos de todos los... De todos los hats Pero... Me cuesta... Agarra la banderina El banner... El banner, sí, sí, sí Tengo moneda Corte André la... La... ¿La estrella? La mordedura Ah... Sí, sí No, yo tengo moneda La corto yo Yo voy a agarrar estrella cuando tiro Yo puedo agarrar a un estrella ahorita La mordedura Solo reggae Reggae, 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 reggae No quiero Esto no vamos a morir Ya, esto es para que el ya muriera No, es que si me muevo de ahí Se lo pega a cualquier otro Trante, trante A ver, munias turn Parecido Me comieron al oso Sí, 30k me pegó esa mierda Eh, ok Primero corta a Sasha Ok Corta a Rambo Quien... Quien va a... Acáite esto A... A... Muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Cuidado que le das el... ¿El qué? El gorrito El gorrito El gorrito El gorrito, sí ¿Puedes usar un poquito más? Sí Qué pelado Infierno, 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 infierno Va el... El... El chamán Inter Después no, de... Creo que voy a morir Bien hecho Necesitas ayuda Cuidado de vuestro su poder Yo soy de poción No quiero ser el... El que pulean Yo soy ingeniería Yo soy ingeniería Siempre Eh... Yo soy de poción Ojo, no se adelanten Porque no... ¿Vas a pulearlo de atrás, no? Sí Sí Por la izquierda de lo león acá Empezamos... Empezamos con Darkness Apenas caigan, empezamos con Darkness Estamos allá, no? Sí Ya, la duda, entra Go, go, go Darkness, porfa Esta, quédense Sí Llego con Darkness Tranquiado con el gordo Mines Mines Ahí para... Evitar cualquier cosa En 10 segundos se me acaba Link Tranqui, tranqui Entra, entra A Link Entra Link Entra Link Entra Link Es que dentro del Link Está el... Charter sanguino Ok, tengo que kittear Si me pueden ayudar Mordida 6, 5, 4, 3, 2, 1 1 Y... Nice Cuidado las 8 No pelea Eh... Seceden al... Gordo Buena Ahí está Un ruido Nooo Mierda, coler Pasa Ahí pelea ¿Poleas al grande primero de un Ashe? Si 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 Pero es que si me bajen nada más las... Ah, ya está Ahí está Ahí está ¿Vas a tener Link? No, no vas a tener Link No, no vas a tener Link La puta madre Iba... Iba a decir de... Pulle otro con vos Y meter Luz Es que... Es que... Es que... No... No podemos... Porque... Gold Chop... Eh... Es... Es... Por los... Por los dos enanas Si... Si... Entonces no... 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 No puedo... Que... Que... Hacer eso... Por esos pequeños detalles Si... Si... ¿Por qué no estás Kyrian? No, eh... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Si... Pues... Pues... Pues si... Pero ahorita... En el 9.1.5 le cambiaron... Le daban también un punto al fulldown Y... Pues... Hace... Un busteo gigante Porque no... No está capiado ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Pues... No, yo lo hice un poco... O sea... Igual les voy a ir con los dos Pero pues... Me gustó mucho más el... No hay para mí No, 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 no Esto... Descobro de... ¡Eso! No... No... Me... No, no, no... Me lo movas a último momento Te digo... Tengo que quitarlo a la cadena... ¿Pero? Me lo moviste... Me sentí halado... Puso de arpac Bien Uy, la de espalda, la cadena Si alguien se ponga cadenas, por favor avisen para tirarle heal fuerte Hay armas, cualquier cosa Si me llega a pasar algo, yo tengo el panic button de 3 Te voy a hacer pedazos Eh, igual si me voy, me la puedo despelear de entrada ¿Quién se corta? Voy Te ayudo curando Tranqui, tranqui, tranqui Yo me lo despeleo No, para que pegues Porque yo como que voy pegando y... Me voy curando Yo voy haciendo DPS hasta aquí, ¿no? Es la ventaja de Sekirian Que puedo curar con mi Totem Y al mismo tiempo puedo usar DPS Y vamos a Keltuzat Y nos tendríamos que ir a salir de la dungeon y ir a Rae, boludo Y no tengo muchas ganas de raid a la tabla Ok, en este pool voy a tirar a Spear Link Entra con Darnass acá Yo creo que me alcanza, vamos Si, aquí, si Si se te alcanza Tiro Darnass Cuidado, 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 cuidado El próximo es grande Probablemente Si, aquí porque no tengo... No tengo sedades defensivas Y para mi Tengo que cuidar aquí Si, 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 conmete, conmete No Pate 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 Ya, esta R Vejen... Ah, no pues Arran el banner Si Si Ok, gracias ¿Te falta un fantasma lo pulleo? Eh, si. ¿Te lo pulleo desde acá? Voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... Sin inventar la sub-spirit link aquí. Eh, no puedo porque lo ocupo usar para... para el... el bicho que viene. Ese, ese lo cura Sasha. Sí. Sí. Aunque no lo crees. Aunque no tenemos que ca... aunque no tenemos que caipearlo. Tranqui, tranqui. Ya he murido. Ya he murido, ya he murido, ya he murido, ya he murido. Vamos a skippear. Muevanlo, muevanlo, muevanlo. ¿No quieres pullear los dos ya y ganamos tiempo? No, skippeamos este, ¿no es? Sí, sí, sí. No, como quiero. Sí. Sí. Hay que echarle Mindsuit ahí, en Sasha. Ah, que solo... solo esta que ven acá ya subo. Este lo te lo cura ya. El poder de Shadow Priest. Oh, se pulió. Por eso, Sasha nunca le tiró Minds. Perdón. Si le tiré. No, no, no. Cuidado con el frontal. Uy, 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 uy. Eh, juntense acá. Defensivos acá. Uso Dark Pack. Esquiven, maten rápido eso. Bien. No se cura. No se cura, no se cura. No, 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 no. Uy, me tocó tierra. Me tocó tierra. Frontal. Frontal. Ascendance, así que... No te falta para su CD de healing, Sasha. Eh, siempre me llega, porque con el próximo pack agarramos y... El primer Solson, yo voy a usar Spear Link y voy a usar cooldown. Entonces... Ocupo ayuda para el siguiente. Pues... Cojan el poder de anima este, el del 25%. Eh... Yo le tiré a ese Solson a... ¿Tanto? Sí, por detalle. Pero creo que ya la usó. Espérate, no te tiró otra. Ya te tiró otra. No, no, la siguiente. Por favor, querido. Igual yo creo que ya tiene Strinket. Sí, ya lo tenemos. Acabo de Estrella. Chopezón. Mi próximo Estrella. Ok, no hay Slink. Voy con Rod. Tengo el siguiente. Esa es mi estrella. Ese viene, ese viene para mí. Uuuuuh. Es... Si quieres, le escaleo el corte. Voy mala mía, voy mala mía. No, no, no. Tenía la verdad equivocada. Eh... No, no, no. No dice los calesados. Yo te digo. Eh... Sasha va a cortar... A Estrella la lluvia. Eh... Primero yo moneda. Luego el DH. Darkness para la segunda... Para la segunda oleada. Vale. Listo. Dispelar en el maguito. Si, yo lo hago. Voy a Estrella ahorita. Voy a tragar un moneda. Vino. Pequeen la gunnose. Veo. El poder de un dizzy. Si, yo lo he preocupado ahí. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... En esta parte yo medio que... Estoy un poco roto porque... Como estoy burteando y todo lo que pego, cubro... Es como que ayudas un montón al heal up. Excelente. Ok, yo corto moneda de H estrella. Y luego... Yo segundo estrella. Yo segundo... Ahí está... Voy a stun. Voy a stun, voy a stun, voy a stun. Voy a stun, voy a stun. Cuidado, skin. No tengo... Oye, agarreo. Uy. Vienen para mí, vienen para mí. Si vienen para mí y no hay cortes... Déjenme. Va, para. Cuidado. Uff. Como no te moriste. No sé, no sé a quién fue, pero... Ah, fue la... Porque tiré inmune. La vi. Y ya me morí una vez por eso. No iba a dejar que me moriera. Yo sé, decía. Yo entiendo como no te moriste. Tiré inmune y me lo tiré. Yo no sé a quién iba, pero por lo menos... Eh... Botón de panico. Voy a... Voy a pulear a la derecha. Yo primero moneda de H estrella. Uff. Dale. Ahora sí, no tengo botón de panico. Cualquier cosa. Ahí te digo ahora estrella. No entran en panico. Voy a stun, voy a stun, voy a stun, voy a stun. Ya está. Yo... Yo voy... Yo voy... Yo siguiente moneda. Yo tengo estrella vista. Ok. Les pongo maldición de lengua igual. Ya. Buena. Alguien queda, 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 queda... Interrumpo. Yo, 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 yo. Yo puedo... Ahora lo siguiente. Cuidado con las púas. Cuidado con las púas. No hay más. Vamos por el otro lado. No, voy yo... Voy yo en moneda igual. Oh, perdón. Mi primera estrella. Siguiente voy a... Voy con Rhor. Yo voy a... No hay dos moneda. Bueno, ya no. Ya me odio todo. No tengo... Si me regalan Darkness porque no tengo... ¿Aquí atrás? Si, si, de entrada. Si, si, de entrada. Voy a stone. Eh... Eso se crece. Uy, claro. Sácame el curse. Tuve que, 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 que disparar al... Al guardo. Si. Porque se me lleven. Tengo diamantes. Tengo estrellas. Bien. Está roto, está roto. Está roto, está roto. Bueno, muy bueno. Cuidado ahí. Ah, la puta. ¿Qué pingo pasó ahí? Me pegó el bot 26. Más el... El, el, el dotget que tení encima. No. Estuve curando. Alguien que me haga por el rest, después de eso. ¿El druid? O el... No sé. Hay, hay, hay tres rest por este grupo. Quién sea. El mío solo es... Battle rest Gira en medio del toque porque... no lo sé Gira en medio del toque si Está aquí apretadísima de mierda No, tiré de delante por favor Por el tiempo 10x8 Chau El próximo teclado más visual ¿Por qué estoy pegando tanto? No sé, pues sigo así ¡Viva del cuerpo! ¡Viva! ¡No, manchita de mis manos! ¡No! Una disfail Disperse 8 Ok, ok Una disfail Ok, ok Ok, ok ¡Viva del toque! ¡Viva del toque! ¡Viva del toque! ¿Cómo están clavando dos dispels? El brujo creo El brujo ¡Cato! ¡Te arrancaré la gran puerta! ¡Corre! 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 Lo que me preocupa es el pack de aquí del capitán. Aliso, pero este, 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 el Priest le tira CC al, al calavera. Eh, y culiamos todo lo demás. Lo voy a burtear, este. Y este voy a burtear en la otra. No, porque no, 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 no. Yo si tengo cooldowns. Guárdale. Yo creo que me carga de pronto a la mitad. Junto con los hunts. Y te van a quedar para usar dos metas nomás. O una sola, creo. No, dos. Dos, dos, dos. Ahora, justo. Dos, dos, dos. No, dos, dos. No, dos. Voy a tirar, después de mi CC, voy a tirar Spell Link. Y despues tira tu damage, una vez aca del link Dale Igual haganlos Haganlos donde estoy yo 52 segundos Que queres decir una vez? No, no, que es un link Quédense aca Aca, aca, aca Ouch, ouch, ouch Ok Esto no Es re duro el puf Ya no estoy Ya no estoy Ahora si mamá Los vamos a matar antes de que me carguen Yo sigo curando Hay uno que esta curando horrible Ajá, empujen a base Oh el capitán, se salió el capitán Si Lo tengo aquí Lo tengo aquí Maten a este, maten a este El que esta abajo, si, si, si Ya se Full capitán o al otro? No, al otro Yo le daría el otro Ok Eso Mira lo que fue Dale Voy a empujarlo cuando este a punto de morir el pequeño Para que no Ahí está el botón para que lo debes joder un rato Si 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 Le pongo maldición de leal capitán No Si No 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 Si ya puede, si ya puede, si ya puede Si esto dura dos minutos, sale El tema es que dura Uy, falta, falta Falta un pack Si, pero pasa que siempre te saca Si, si, pero ese pack lo hacemos Ese pack lo hacemos Mientras vas cargando Vamos Y vamos haciendo champul ahí Están esas cosas Usa en piedrita igual Usa en piedrita igual Demuéstrame de lo que eres capaz Ehh, no se lo cuento No hay rival para mioja Banner, banner, banner ¿Por qué estamos ralentizados? Si, eso es... Uff ¿Por qué estamos ralentizados? Pues down ¿No? Ehh... Ray, Ray, Ray De pronto fue un bug porque el banner estaba muerto Banner Un golpe mal a mí a ser En la camion Mi palco también es rival En la camion Mi palco también es rival Basta Basta Tu o yo, yo creo que tu no? Que hace daño más rápido? Yo ahora tengo daño lento Vos genera recursos, genera fragmentos Pero mi daño es lentico acá A ver... Tan... Tan... Matame, matame, matame Si, puedes tirar Roar Como caiga, saben Bueno, bueno, salió muy bien Hola verga Full boss Si Si, déjame, déjame, déjame Ahí lo tenemos que usar No, más movilidad Puedo matarlo Quito la pet, quito la pet Se le pudo aquí Voy pulleando Si, si, voy pulleando No tengo CDs, entonces Si nos regalamos al principio Clatrín, que di... Convoke ¿Entra con Darnas? Si Pues, se se ha entrado Darnas Alguien Alguien, 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 interrumpa ahí Alguien Si Si, ve caeteando Si, ve caeteando Si, caetea, 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 caetea No, no, es que... Es que... Es que... Si no... No, caetea, caetea Pero ya, déjame Y... Me va a pegar Mantén al lado primero Que, y... Creo que va a hacer dañarse, igual Bueno muchachos Ya sea lo que Dios quiera Eh, cuando pueda solsonar Creo que toda la tiene. Cuidado. Están muy juntitos. No salen 30. Va a salir cabal para la fase 2 y terminar de burcear ahí. La misma muerte exige tu alma. Tirar apenas lo tiene. Sí. 10 segundos. Me está esperando. Tiene siempre Pogo hasta todo. Si quiere... Hay que irse con todo. Yo tengo defensivo. El pedazo que tu masacre sin sentido ha causado. Yo le aviso cuando choce. No. Por favor, por favor, por favor. Viene uno. Cuidado. No. Qué mala leche. Aguanta en eso. No estoy curando. Full, full, full albos. Si se puede. Está muerto. Nice. Buen trabajo aquí. Buen trabajo. Buen trabajo aquí. Los amo. Los amo. No. Mine. Vamos. El.